Gente del Consejo de la Coordinadora Regional Indígena Maya Man del Soconusco Diego Tojo dio a conocer que una delegación de Chiapas participará en el noveno círculo de abuelos y abuelas de los pueblos en Guatemala, que se desarrollará del 19 al 22 de septiembre del presente año. En entrevista dijo que este viaje se realizará con el objetivo de intercambiar experiencias y tener conocimientos en medicina, además de proporcionar la sanación de la madre tierra y una nueva humanidad. Señaló que en estos tiempos que ha habido muchos vientos, trombas y temblores, es importante que los habitantes deben de contribuir mediante la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones de manera colectiva, generacional y planetaria. Diego Tojo pensó que están a la espera de que los integrantes de las etnias en Chiapas se unan y se inscriban para poder llevar una representación en los próximos días en el noveno círculo que se desarrollará en Centroamérica. El noveno círculo se va a desarrollar en la ciudad de Guatemala, en Ixchinché, que también es un lugar arqueológico de los ancestros mayas mam, maya tachiquel, en la cual le hacemos una cordial invitación a todos los hermanos y hermanas indígenas de Chiapas y de México para que se integren a este gran círculo de sanación por la madre tierra. Esa es la finalidad de la reunión de todos los abuelos, de todos los ancianos, proveer esa energía humana hacia la madre tierra para poder sanar, ya que estos últimos tiempos han habido muchos temblores, terremotos, tsunamis, trombas, vientos huracanados y es necesario revertir esa energía negativa a través de nuestra buena fe, nuestra buena voluntad, producir nuestra buena vibra para transmitirla a la madre tierra. Detalló que esperan por lo menos la participación de unas 2 mil personas que podrán asistir al vecino país de Guatemala, ya que están realizando las invitaciones a las cenas en el estado. Expresó que las inscripciones se pueden realizar en la página de internet www.novenocírculo.com o al correo novenocírculo guatemala.com de manera anticipada poder tomar la asistencia de las personas que quieran participar. Estamos esperando que los compañeros se unan a este gran equipo, una gran delegación de todas las señas, Zosil, Seltalto, Jolabal, Acateco, Mam, Cachiqueles y Tuzantecos. Estamos esperando que todos se inscriban para poder realizar una buena delegación, una buena representación y poder estar presente con los abuelos y abuelas sabias y ancianos del mundo. Gracias.